Pero Dios mío, ¿y qué tú haces aquí mugrosa? Aquí van a empezar una construcción. Vete para la calle a mugrosear, ¿qué es lo que busca aquí? Dime. Señorita, por favor, yo no soy quien usted piensa. No, yo, ¿y quién es usted entonces? ¿La que limpia? ¿Dónde están los suapes? Que no lo veo. ¿Usted es la que limpia? Oh no, ya yo sé. Usted tiene que ir para allá a trabajar como están aquellos hombres. Señorita, por favor. Señorita, nada. Señorita, por favor, déjeme explicarle. Por favor, nada, que yo no tengo nada que explicarle. Camine, camine. Señorita, por favor. Aquí es que usted pertenece. No, oigan, me lo veo lento. Aquí se va a construir. Necesito que me mochen toda esa mata. Señor, prédeme ese machete, venga. Aquí es que usted tiene que estar. Aquí. Que si usted se va a ganar algo, si mi esposa le va a dar, aunque sea 100 dólares, se lo va a ganar. Porque él no es el gobierno para estar dándole dinero a usted de gratis. ¡El machete, muévase! Ay, Dios mío, a mí no me gusta hablarle dos veces a una gente. Tenga. Agárrelo. Señorita, nada. Póngase a trabajar y ustedes también. Tenga, tenga. Se me ponen a trabajar y tú esa vaina me las quitan. Tú esa mata no la quiero ver. Que aquí se va a construir. Señorita, con mucho respeto. Usted no cree que usted está haciendo como... Usted está actuando mal con eso. No. ¿Quién es usted para decirme a mí cómo yo tengo que actuar? Lárguese a trabajar, haga el favor. Disculpe, señora, pero yo creo que usted está actuando mal con la persona. No estoy actuando mal con nadie. Se me van a trabajar. Se me van. ¿Están durando mucho? Se lo estoy diciendo. ¿Están durando mucho? Déjenme recibir una llamada. Yo vengo ahora. Aló. Dios mío. Ella ni siquiera me ha permitido explicarle quién soy yo. Yo no sé por qué ella es así. Sí, a mí lo que me gusta es ayudar. Moviendo, moviendo. ¡Vamos lento, estamos lento! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Revisame eso ahí abajo! ¡Revisame eso ahí abajo! ¿Está bien ahí? ¿Qué es mi hermano? ¿Seguro? Ahí, ¿no a ver coche? ¿Cómo tú estás, bro? ¿Está frío, manito? ¿Y tú? Está bien, pero el trabajo va quedando bien. Oh, papá, ¿tú sabes que soy uno de los más ingenieros? ¡Ey, qué es lo que es! Eso me gusta. Ese empañete, ¿cuánto me lo entregas? Ese empañete lo entregas en dos semanas. ¿Cuánto? En dos semanas. Dos semanas es demasiado, hermano. ¿En cuánto? ¿Una semana y media, tú crees? ¡Para lácteos! Perfecto, dale, que esta casa necesita. ¡Está bien! ¿Todos ready? ¡Está todo! ¿Seguro? Sí. ¡Guay, guay, guay, guay! ¿Tenemos todo lento? ¿Tenemos todo lento? ¿Loco, qué es lo que es? Con tu casa, mira, desde que termine esta casa, voy para la tuya de una vez. No, pero esta está... ¿Pusiste que limpiego? Claro, claro que sí. O sea, esta casa está quedando clean, todo eso, ¿me entiendes? Desde que termine esto, voy para la casa, para la casa tuya de una vez. Para resolverte... Oye, esto yo te lo voy a hacer a ti de una vez. Como dure tres meses para hacer esta, la tuya va a durar uno y medio. O menos de un mes. Esta sala está chula, loco. Llévate de mí, hermanito. ¡Wey! ¡No me mire! ¡Muévete! ¡Mecla, mecla! Dios mío, Dios mío. ¡Mecla, mecla para acá! ¡Muevense, muevense, muevense! ¿Qué es lo que me manito? Bro, pero eso está quedando del kilo, man y pico. Papá, estoy hablando con el medio ingeniero, loco. ¿Tú en cuánto me dijiste que termina esa para comenzar la mía? Bro, en una semana y pico me entregan el empañete. Dame... En este fin de mes yo estoy empezando la tuya. ¿Cómo va eso? Manito, a mí me están cayendo las bendiciones de papá Dios arriba. ¡Wey! ¡Felicidades, mi bro! La casa que me dejaste hecha y la hora que es la que me va a comenzar. Y tengo una esposa, muchacho. Oye, las bendiciones me están cayendo. Esa esposa mía me cuida. ¡Ay, te enamoradito el muchacho! Manito, tú sabes que uno tiene que buscar a su mujer, ¿me entiendes? Uno tiene que estar en la línea siempre. Ahora voy a hacerle un regalito, un detalle. Tú sabes, que es buenísima conmigo, claro. Ella me cuida, me... ¿Sorpresa y todo? Claro, que se le sorpresita, manito, tú sabes. ¿Y qué lleva esa sorpresa? Un globito y unos detallitos ahí que si se quiere ganar conmigo. ¿Me va a tricar? Tranquilo, manito. Tú eres que vas para la boda. Tú eres el padrino, tú eres el padrino de esa boda. No, 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 felicidades, tú eres el noviazgo, manito. Lo mío es... Yo la vaca no me la como entera. Yo la compro por libra. Mira, seguimos que tengo que estar allá con los muchachos. Está bien, manito. ¡Wey, moviéndolo, que fue! Andrea. Voy, chico. Dime... Ah, el arreglo. Sí, mi amor. Dale. La verdad que tú te enamorabas, porque no todos los hombres que hacen arreglos así tan lindos. El anillo está adentro. Está bien, mi amor, hoy, pero está precioso. Te tallazo, mi loco. Yo le pongo una foto y te etiqueto en Instagram para que mis seguidores te sigan a preguntar, mi amor. Yo te deposite a la cuenta, mamor. Y gracias por la propina, amor. Tú chequete. Bueno, tranquila, mamor. Lindo. Oye, va a quedar súper feliz. Te la comiste, ya, mi amor. Te la comiste tú también, bien, mi amor. Natavio, mi rey. Guau, Dios mío. Aquí es que mi esposa se va a enamorar súper de mí. Te amo, mi amor. Buen día para todos. Buen día, jefe. ¿Cómo estás? Bendición, mami. Dios te bendiga, mi amor. Disculpe. Pero yo le dije a usted de que... Agárreme, mami, por favor. Yo le dije a usted de que tenían que mocharle esas mates y nada más había una sola mochada. ¿Qué pasó? Bueno, jefe, estábamos esperando que usted llegara para que nos explique cómo era como mi mace porque me acordé que usted dijo como que íbamos a construir alante primero. ¿Qué sabe? Me iba a decir qué mate íbamos a cortar. Ah, no, está bien. ¿Y entonces qué hace, mami, aquí atrás? Ay, señor, si yo le explico. ¿Qué es lo que está pasando? Mejor dígale a ella que le explique, por favor. Mejor dígale a ella que le explique. ¿Qué es lo que está pasando, mami? ¿Qué es lo que hace aquí atrás, mami? Porque tú sabes que tú tienes una enfermedad que tú no puedes estar aquí atrás, mami. Si te pico un mosquito, dime. Tú con la defensa bajita. Ay, mi hijo. Esa novia tuya me ha tratado muy, pero muy mal. ¿Cómo hace, mami? Cuidado, cuidado. No, mi amor, no. Mira, me ha humillado de toda la manera posible. ¿Cómo? Y ya de último me trajo para acá a deshojar la mata de víveres. ¿Pero eso no puede ser cierto lo que tú estás diciendo, mami, o sí? Sí, sí, señor. Sí, mi amor, lo mismo ha hecho con los muchachos. No, 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 Dios mío. Mira, señor, lo que esa señora es increíble. Mi amor, y ese regalo. Y pensar que yo le iba a pedir matrimonio, mami, a ella. Tú sabes cuánto me gustó ese regalo, mami, el enejo está ahí adentro, que yo le iba a pedir matrimonio a ella. Esa no es la mujer que te conviene a ti. Mami, pero tú me estás hablando en serio a mí, de lo que tú me estás diciendo. Mi amor, ¿cómo tú crees que yo te voy a mentir con algo así? No sé ni qué, me salí, ¿dónde se encuentra ella? ¿Dónde está ella? Porque yo no la veía allá adentro. No sé, mi amor, ella salió, no sé. Pero mira, a ver, tú ves el de eso. Sí, por favor, esa mata me las rincones de aquella pared y me limpian ese puesto ahí, por favor. Antes de, lléveme a mi papá para allá adentro, por favor. Gracias, mi amor. No lo puedo creer, Dios mío, no, no, no. Tanto que yo he tratado con esa mujer, mami, yo le he dado todo desde que me la traje para acá. Le he dado todo cuando yo vivía en la otra casa también, mami. Ella se porta muy mal, pero muy mal. La casa que el muchacho en esta semana me la va a terminar ya y tú ves lo que está haciendo. Esa mujer no te conviene, mi hijo. Dios mío, Dios mío. Cuidadito, señora, que el senta saliendo. Alfonso, por favor, siga ahí, ¿ok? Guau, mi amor, qué bello. ¿Qué tú haces aquí, mugrosa? Yo no te puse en tu lugar allá afuera. Delisa. Espérate, nada. Delisa, nada. Óyeme, yo te saqué. Delisa. Tú no debiste entrar. Yo te dije a ti que si tú te querías ganar algo. Pero, Delisa, ella es la madre mía. Nada. Yo le dije a ella que si ella... Que ella es mi madre. Ella es mi madre. Ok. Y bueno es que tú entraste comiéndote a mi madre, ha dicho. Porque lo que me dijeron los trabajadores allí atrás, que tú te lo comiste a ellos y le dijiste una cantidad de cosas. Y sacate a mi madre de su casa. Espérate, déjame hablar. Sacate a mi madre de su casa, de su propiedad. Creyéndote la dueña de esta casa, el cual yo pensaba que tú eras otra persona. Ok. Y lo bueno fue que yo me di cuenta con mis propios ojos. Porque al principio yo no creía cuando ellos me dijeron a mí que tú sacaste a mi madre, lo menopreciaste a ellos allí atrás y te creíste la dueña de todo. Bueno, este regalo te lo traje especialmente para ti con el anillo allá adentro. Pero, como tú no te lo mereces, tú te me vas a largar de mi... No, por favor, mi amor. Espérate, te me vas a largar de mi casa. No sabía que era tu madre. No quiero saber de ti. Por favor. Y fue una equivocación, mami. Por favor, mi amor. Espérate, déjame un permiso. Mami, por favor, discúlpame por traerte a esta persona aquí. Yo sabiendo en la situación que tú estás y mira el problema más grande que yo te ha causado. Discúlpame. Por favor. Espérate, espérate, Delisa. Ya no, ya no, por favor, ya no quiero saber de ti, Delisa. Cuando tú le faltas a mi madre, le faltaste a mí en el corazón. Mi amor, yo no sabía que era tu madre, perdón. Es lo bueno, es lo bueno. Que tú nunca sabes cómo la goma va a girarse para adelante o si para atrás, ¿ok? Y el calma existe. Nunca menosprecia a una persona y ponte en los zapatos de los demás. Porque a ti nunca te vas a gustar que otra gente humille a tu madre. ¿O te vas a gustar? ¿Verdad que no te va a gustar? Por lo tanto, tú te vas a ir de mi casa rapidísimo. Mi amor. Espérate. Y este regalo tú no te lo mereces. ¿Sabe a quién se lo merece? Mi madre. Te amo. Delisa, te me largas ya. Sí, me voy. Con la única persona que yo debería estar casado para toda la vida es con mi madre. Que me dio la vida y yo sé que... Te amo, mami. De verdad que sí. Te amo.